qué se dice gente bueno hoy vamos a ver cómo crear una cuenta de youtube y para eso necesitamos crear un correo en gmail entonces lo que hice fue poner en el buscador crear gmail y me aparece esta dirección de acá que viene redirigida a support google entonces me dice que tengo que crearme una cuenta así que le damos ahí y empezamos ahora en esta parte nos está pidiendo cuál es el nombre del correo en gmail que queremos tener en este caso yo voy a crear una cuenta que se llama gmans para un proyecto que tengo futuro me dice que debe tener 6 a 30 caracteres y en este caso tenemos apenas 5 entonces haremos así gmans y dice que ya existe ese nombre de usuario por lo que deberíamos cambiarlo gmans cero esta genial verdad gmans cero ahora nuestra contraseña y siempre es bueno como anotar en alguna en alguna parte la contraseña para que en dado caso no se nos vaya a olvidar tenemos que seguir con el procedimiento así que voy a adelantar esta parte ya ustedes les tocará muy bien una vez hecho esto vamos a ir a este control de acá y vamos a encontrar las diferentes opciones que nos da google como lo es google drive google play gmail traductor en este caso yo entre a la parte del gmail y me aparecen estos correos de acá que son como de bienvenida por lo que los voy a eliminar sinceramente no me interesa ahora lo que todos quieren saber como tener nuestro propio canal en youtube entonces vamos a entrar a youtube vamos a darle iniciar sesión y como estamos directamente bloqueados a gmail entonces por ende ya nos aparece acá nuestro correo dado caso que quisiéramos cerrar sesión y empezar con una sesión nueva o lo que sea nada más le damos acá y cerramos la sesión ahora este es nuestro canal así que aquí nos dice que bajo qué nombre queremos usarlo entonces tenemos nuestro canal gmail y a partir de aquí podríamos editar tanto nuestra foto de perfil pantalla de fondo agregar nuestros videos para agregar un video solo tenemos que darle aquí en esta parte en este botón de acá que dice subir y aquí haríamos todo todo el proceso subir algún video que ya tengamos en alguna que ya tengamos hecho o que no sé que se yo que queramos subir ahora por ejemplo yo quiero loguearme o quiero estar suscrito al canal de gilberto de aguili en este momento tiene muy pocos suscriptores entonces le doy suscribir me parece que Gimal se ha unido al canal de gilberto de aguili y listo estamos suscritos al canal de gilberto de aguili entonces en esta parte de acá nos dice suscriptores cada vez que este desde la cuenta de gilberto de aguili se suba un video va a aparecer acá va a aparecer acá la opción de uno o dos videos entraríamos ahí directamente y nos aparece que videos tiene gilberto de aguili si en dado caso quiero unirme a algún otro canal en este momento voy a poner ZEPFILMS de ZEPFILMS de ZEPFILMS igual le doy acá suscribirme al canal y ahí estoy suscrito cada vez que ZEPFILMS sube un video entonces me va a aparecer a mí para que yo lo vea y así es como se tiene una cuenta de youtube y así de esta manera es como se pueden suscribir a diferentes canales o a diferentes youtubers para seguirlos en esta red tan interesante y tan entretenida como lo es youtube mi nombre es gilberto de aguili y espero haberles ayudado un poco con la creación de sus propios canales en youtube para que puedan ganar suscriptores según el contenido que ustedes suban suscribirse a diferentes canales hacer listas de reproducción de música y muchísimas cosas más así que bienvenidos a youtube